Te invitamos a que convivas con nosotros este sano soltáculo, nosotros los jinetes no te pedimos amores especiales, tampoco te pedimos que cuando nos toque todo montar, en los últimos reparos nos llames allá contigo y nos digan, fuera capa, fuera gente, venga mis cabezales, mis valientes, tu monta, la he dado por buena, amén, y en el nombre sea de Dios, y San Juditas Tadeo nos proteja muchachos. ¡Gracias! 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 ahí está el pato, el pato que busca la vuelta, la vuelta patrona, el pato y el chaval de pedela que lo siente, lo siente, sí señor hombre, chaval de pedela, venga Lazo, venga Lazo, venga Lazo, venga Lazo muchachos, no esperen, no esperen, venga Lazo, venga Lazo por favor muchachos, dónde está Tamo, dónde está Tamo, venga Lazo, venga Lazo está sintiendo la presión por allá de la pierna, dónde está Lazo muchachos, dónde está, ármese, ármese el gusano, cuidado, cuidado compa, cuidado compa, cuidado compa, vamos a bajarnos, ayúdenlo, ayúdenlo, ayúdenlo por acá, Lazo, venga 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 Lazo, ¡Vamos, papá! 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 ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! ¡Sí, señor! ¡Venga, papá! ¡Gracias! ¡Gracias!